Pronto tendremos ni para contar Sé que a la cima voy a llegar Aunque a veces he querido parar La vida me mete el pie, se lo voy a pisar Pronto tendremos ni para contar Sé que a la cima voy a llegar Aunque a veces he querido parar La vida me mete el pie, se lo voy a Un mundo de sordos, pa' infravalorarme Un diamante vale igual a un partido en partes Yo centro del rap, puedes apodarme Como la estrella del sol, porque traigo claves Sabes que cada día se come Da money, felicidad, no compra mejor a mis condiciones Sabes que cada día se come Da money, felicidad, no compra mejor a mis condiciones Nena te dije que valdría la pena Aunque la espera fuese eterna Este rapper nunca frena Vamos cena, si quieres con oro Lo más caro, lo que quieras En Dubai, en Cartagena En la playa, bajo velas Otra liga, otra pista Distinto rango Otra fiesta, otra lista Sigue aumentando Otra letra que está lista Fajos llegando Otra letra que está lista Directo al banco Directo al banco Otra letra, otra lista Directo al banco Distinto rango Pronto tendré money para contar Sé que a la cima voy a llegar Aunque a veces he querido parar La vida me mete el pie, se lo voy a pisar Pronto tendré money para contar Sé que a la cima voy a llegar Aunque a veces he querido parar La vida me mete el pie, se lo voy a